Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Bien, yo creo que es la última misión. Y ya nos vamos a dar, mira. Altair no podía nadar, no. Pero me desperté al oír llorar a mi madre. Junto a ella había un desconocido que sonreía, empapado en agua. Mi madre me dijo que él me había salvado. Así empezó una larga y próspera relación en... ¿Me estás hueviando? Que Giovanni Auditore salvó a Lorenzo de Medici. Le salvó la vida. Y cuando éste sabía que lo estaban por cagar, por matar, por traicionar... No hizo nada. Teniendo el poder que tiene por ser un Medici. De dos familias. La tuya. Y la mía. Siento no haber podido salvar ni a tu padre ni a tus hermanos. No tiene por qué disculparse. Pero creo que Jacobo de Patsy tuvo que ver con sus muertes. Y también con el ataque contra usted. Debo encontrarlo. Ese cobarde huyó antes de que lo avistáramos. ¿Tiene alguna pista? No. Se han escondido muy bien. ¿Se han? Jacobo no es el único conspirador que logró. Si trabajan con Jacobo, seguro que están involucrados en el complot contra mi familia. ¿Puede darme sus nombres? Antonio Macei. El arzobispo Francesco Salviati. Estefano de Bagnone. Y Bernardo Baronchere. Bien. Iré a ver a mi tío. Tiene hombres repartidos por la comarca. Espera. Antes de irte. Una página del Códice. La cogí de los archivos de Francesco de Patsy. Pues estaba claro que él ya no la necesitaba. Siempre me han interesado las antigüedades. Y a tu padre igual. Huevan la presión. Esto también tiene mucho valor. Acéptalo como regalo. Que el señor te proteja. Hay que hacerlo pateo. Los conspiradores de Patsy. Jacobo de Patsy. El dinero. Este sujeto era el jefe de la familia Patsy y dirigía sus negocios bancarios. Era socio de Lorenzo de Medici y no tenía nada personal contra él. Así que contrató a cuatro templarios para que quitaran a Lorenzo de en medio. Bernardo Bandini Baronchere. Bernardo, que aborrecía a los Medici por el exilio de sus primos, llevaba la contabilidad del banco de los Patsy durante el día. Y de noche mataba en nombre de los templarios. Baronchere fue quien asestó el primer golpe. Stefano da Bañone. Conocido por su crueldad. Bañone fue adiestrado en Roma como sicario de los templarios. Fue Bañone quien apuñaló a Lorenzo de Medici por la espalda. Antonio Maffei. Testigo del saqueo de Volterra por mercenarios florentinos. Maffei culpó a Lorenzo. Y se unió a los templarios buscando venganza. Maffei fue el que hirió a Lorenzo en el cuello. El arzobispo Francesco Salviati. Convencido de que sería el próximo arzobispo de Florencia. Salviati se enfureció cuando Lorenzo se interpuso en su camino. Pero los templarios estaban allí para sanar sus heridas. Fue Salviati quien dirigió a las tropas templarias contra la ciudad. ¡Qué buena presentación! Ya están disponibles los contratos de asesinato a través de diferentes palomares en la zona. ¿Eso nos va a dar dinero? Dice si después de ella se descansa, dice el Chris. ¿Y tú, Chris? ¿No tienes sueñito? Misión de asesinato. Una página del Códice. ¿Vas a descansar ya? Sí, es tarde. Allá son las 3 y media. ¡Qué lindo que se ve este juego! ¡Miren los colores! ¡Súper lindo está! ¡Descansa, Chris! ¡Buenas noches! No le pienso comprar nada a ninguno, 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 hasta que tengamos los descuentos al máximo. Pero antes vamos a ir por otra hoja del Códice. Nadie nos vio. ¡Oh, qué terrible destino! ¡Maldición! ¡Tengo pasada en la ciudad! ¡Ese asesino! ¿Quién será ese asesino? Quiero ir con Leonardo. Creo que ya tengo dos hojas del Códice. ¿Leonardo? ¡Ah, callate! ¡Joder! ¡Córrense, córrense! ¿Quién sos? ¡Ah, este sí de las carreras! ¡No, no! No, nada de carreras. Quiero ver qué nos dice Leonardo con las mejoras que puede hacer con las hojas que tenemos. Y ya, ya. Caput se finirá hasta mañana. Salir veloz como un rayo. Y de a poquito no va a practicar. Más bien... Más bien... Más bien... Mejorando. Oh. Eh... ¡No! Está bueno Todo bien Sí, pero tampoco tanto ¡Holi! ¿Aló, Leonardo? No, 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 no Vaya, veo que es otro diseño de hoja que sirve para envenenar ¿Puedes fabricarla? Sí, no debería tardar mucho Solo necesito encontrar la forma de abrir hueco a la hoja sin sacrificar el... Está bien, Leonardo Tú haz lo que tengas que hacer Ahora emmenamos Una hoja con muesca ¿No tenemos más? ¿Es el otro? Hoy, mira, ya juntamos el 1800 en la villa Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en el canal En este momento estoy streameando en el canal de Twitch Me pueden buscar como DJ Games Y vamos a seguir con la historia de S Auditore Es la primera vez que juego el Assassin's Creed 2 Sí jugué el 1, no lo terminé Conozco la historia de Altair Conozco más o menos lo de Desmond Miles Pero no me acuerdo mucho del final del 1 Porque vi info por ahí Sé que lo leí o lo vi en algún lugar Pero, na, pues Revisaremos más tarde Ahora estoy en la villa Auditore Aquí estamos En la villa Auditore Y ya estoy ganando 6800 florines por cada 20 minutos Tengo 7200 Por lo tanto, creo que podemos mejorar algo más Antes de empezar la misión principal Con el tío Mario, creo que se llama Hola El Magnífico me envía desde Florencia Para que termine de resolver ciertos negocios Estoy buscando a Jacobo de Patsy ¡Ja! ¿Y quién no? Llevamos días tras él Entonces esto que traigo os vendrá bien Una lista de sus cómplices Alguno de ellos hablará antes de morir ¡Excelente! Estos hombres no poseen tantos recursos como Jacobo Y será más fácil encontrarlos Pondré en acción a mis exploradores ¡Excelente, Mario! Te agradezco tu ayuda, tío Todavía tengo algo más para mí Más páginas del Códice ¡Ah! A ver qué nos revelan ¿Qué es esto? ¿De qué profeta? ¿Qué has encontrado, tío? Tan solo un nuevo misterio La traducción de este texto dice más o menos Solo el profeta puede abrirlo Hay una referencia a dos fragmentos del Edén Pero estas páginas no brindan más respuestas Al menos por sí solas Debes encontrar más Tendremos que dejarlo para otro día, tío He de concentrarme en otra misión Como quieras Pero ahora, si quieres derrotar a esos bastardos Debo enseñarte unos cuantos trucos Ven al campo de entrenamiento Oh, más peleas Bien Buena, Raúl Qué gusto verte de nuevo Tan seguido Veamos, Setzi Ya conoces la técnica del contraataque Sí Pero qué pasa si tu enemigo también la conoce No suelo darles tiempo a contraatacar La fanfarronería no te protegerá contra el acero templario En ese caso, maestro Enséñame qué debo hacer Hay counter del counter Pobre diablo Morir solo por obedecer órdenes Ah, ok Vene, vene Vuelve a hacerlo Mucho mejor Ahora la última vez Bravo Qué bueno que tengo el esquivar Con el RRRR2 ¿Cuál? No, no, espérate Si estás desarmado Pulsa cuando te golpeé Ahí está Inténtalo una vez más Ok Ok No, no veo, no veo A ver No, no ¿Tengo que esperar que me pegue? ¿Es como un counter? No, no entiendo No, ahí está ¿Es como un counter? Solo una vez más, Sergio Ahí está Es un counter Magnífico Has vuelto a superar mis expectativas Señores Hemos encontrado a los hombres de Jacobo Cuando usted lo mande, atacaremos Pasa esta orden Que nadie se mueva hasta que hablen con Ezio ¿Entendido? Será pronto Ve, Ezio Reúnete con mis mercenarios en el campo Quizá los lacayos de Jacobo te lleven hasta él Pero ten cuidado Te estarán esperando Bien Maniobras vacías Perfecto Habilidad de esquivar adquirida Habilidad de desarmar adquirida Bien, esta me gusta, eh El esquivar Es mucho más cómodo que el El otro El alejarse Sin dudas No, no, no Cierto Tengo que Seguir juntando para el banco Pero sigue siendo más eficiente Cuando ataca Me dice Rob Ah, si dejo de Creo que el contraataque Los asusta, ¿no? A la Toscana Vamos al amigo Contra un objeto frágil Para matarle Soy ultra Ultra, ultra Conocida En la Toscana Creo que hay un No hay nada ¿Por qué viene Ah, viene una misión Con el contraataque Los sacabas de una No generalmente Hay veces que los Contraataco Pero no los mato de una Tengo que pegarle Como dos Contraataques Para poder bajarlos de una Ah, esta Ah, esta ¿Te mato? Oh Santa María De la qué Esta es Santa María Asunta Este edificio es A ver Uh No quiero matar Me morí Perdón ¿Es eso? Really? Mira Ok Ok No, 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 no. No. ¿Pero cómo? ¿Se mueven juntas? ¿Ya? Ah, ¿se mueven dedos? No, espérate. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ah, no. Me quedó, ¿qué? ¿Pero matar a los enviados te quita más? A los de los couriers, a los de mensajeros de los Borges me quita más notoriedad. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿El matarla? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Mmm... No... Ahí creo que es. Ahí. 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 Música Ah, ya. Ahí. Ahí. Ahí está. Ahí lo coloco Listo Gracias, Chris Ok 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No escaparás Buenamente terrible para mí Es el sigilo ¿No hay sigilo? Ah, demonios Gracias por las fotos ¿Dónde era la lluvia? Sí, ¿Dónde era? Ay, pero si yo no nos quiero matar Solo quiero robar algunas cosas No tienes a dónde huir Maldita sea, se escapa Ahí, moveos No Allí, a por él Bonitas botas, creo que me las quedaré Me tiran piedras, ¿está? Muevete ya, imbécil Me dijiste que deberías probar un Metal Gear O un qué Ya, listo Pero ya sé lo que es el sigilo Sé lo que no lo puedo hacer ¿Qué haces? Ah, me refiero a hacer un juego Full sigilo Tú dices para ver cómo me va Creo que Ni siquiera el de las sofás Jugamos sigilo No pude Siempre me pillaban La cagaba en el último momento Bueno, a ver Eh, ¿por dónde subimos? ¿Será que las banderas me van a servir? No ¿Será que...? A ver Ah, por aquí, ¿verdad? Va por él Allí, va por él No le veo ¿Dónde está? Por acá Espero que ellas echan hasta ahí No veo ¿Por dónde ahí? ¿Y ahora? No, por acá Ah, es allá Ok Espero que sea aquí No sé, salí ¿Y luego a ver ahí? ¿Será que enfrontada? No, no, no Ahí No pueden llegar hasta acá Con las piedras No me imagino Ah, no Al lado ¿Y ahora? Llegaré Creo que Creo que tengo que llegar, ¿cierto? ¿O en las cadenas? No sé si yo Sí Sí Ahí está Ah, qué bien. No le veo. ¿Dónde está? Ahí, no veo. Poropum, poropum, poropum. Bueno. Creo que no hemos matado a cuatro guardias. Esos guardias van a morir. Creo que la española no les paga bien. No, no les paga, pero para nada bien. No tienen nada. Cuatro flores. Ay, Dios. Pensé que me había equivocado. No, baja, baja. Ah, ¿en serio? No podrás escapar. Yo no quería, pero tú, ¿qué hiciste? Hay un juego. El Sniper Elite. Es de puro sigilo. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Creo que es medio sigilo. Hubo un momento en que lo quise jugar. Lo dirán en PlayStation, me parece. Este, de hecho, me lo compré en oferta. Excelente. 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 Sí, sí, le regalaron el 4. Sí. Bien. Sal por la ventana del 8. 3 de 6. Bien. Los atares de los trofeos son bacanes. Es una pena nomás que se vea tan pequeña. Estoy reentretenida con este juego. Bien. Este no es un atalayo, así. Tendría que ser. No lo es, pero ahí tiene lo que me indicó el oca. 15.000 en la villa. Bueno, chicos, hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor, denle like. Lo pueden compartir con sus amigos. Suscribirse si no se han suscrito. Y como siempre les digo, nos estaremos leyendo los comentarios. Que estén muy, muy bien. Adiós. Adiós. Adiós.